San Vicente Hotel un espacio sano y bioseguro nuestras habitaciones y cabañas en medio del bosque de niebla serán desinfectadas con las sustancias autorizadas para evitar virus y bacterias además de nuestro habitual e intensivo proceso de limpieza y desinfección agregamos un proceso de esterilización con lámparas de luz ultravioleta que garantizan la eliminación del 99% de los gérmenes y lo mejor sin ocasionar un daño ambiental el proceso de lavado y desinfección de la lencería de San Vicente Hotel se hace siempre a una temperatura superior a 60 grados centígrados garantizando de esta manera un ambiente sano para tu descanso así que te esperamos de nuevo para vivir juntos la experiencia termal en San Vicente estamos listos para cuidarte con todo el poder de la naturaleza y y Gracias por ver el video.